Pero no entiendo tampoco por qué te dice que ella me busca o que ella perfirió conmigo, o sea, ¿para qué te dice eso? El día de hoy, en la casa de los famosos, Aguesca defiende a Clovis de los hombres. Menciona que no se le hizo tan justo el que los famosos hombres se pararan detrás de Clovis, que ninguna mujer fue detrás de él, simplemente hombres, con lo cual le causa un tanto de ruido. Pero Clovis menciona que realmente ellos lo quieren sacar, pero que esto se va a poner bueno si el público lo regresa y lo vuelven a mandar para regresar por una segunda ocasión, que ahí es cuando van a tener miedo. Que quizás el día de mañana se llegue a salvar y lo más probable es que otra vez voten por él, porque se vio en el posicionamiento que querían destantearlo, sobre todo lo que le dijo Fernando. Además de esto, Clovis le menciona a Aguesca que, pues, Fernando le estaba dando tips de cómo obligársela, de que la tenía que buscar, ir detrás de ella, y Aguesca mencionó, ¿y por qué te dijo eso, Fernando? Él menciona que, como veía que Aguesca buscaba a Cristian, es porque ella tenía un cierto interés en él, y si Clovis intentaba hacer esto, Aguesca se daría cuenta que él también tenía un interés en ella, porque realmente le gusta, y se lo dice en su cara, ya que ya se lo había dicho. Y menciona, ¿y por qué te dijo eso Cristian? Que ella lo buscaba, y menciona que sí, porque todos lo notaron, como Aguesca buscaba a Cristian en diversas ocasiones. Y Aguesca menciona que sí, pero era porque siempre quería platicar con él, porque lo veía desanimado por el tema de la nominación, y quería apoyarlo, pero pues tampoco es como que Cristian debía haberte dicho eso, que ella lo buscaba, y Clovis menciona que, bueno, pues al menos él, si es directo, iba con todas sus intenciones a conquistar a Aguesca, pero en caso de que no suceda, no hay problema, él seguirá en el juego, y ahora ve que esto directamente, pues sí es una competencia, ya que los hombres lo quieren sacar. Aguesca le menciona que ella, pues votó solamente por gente del cuarto juego, que en sí solamente fueron mujeres, porque realmente no se llevaba bastante bien con ellas, ya que suelen hablar mucho. Como puedes ver, Clovis está sacando un poco de provecho, el que tres hombres se habían parado detrás de él, y Aguesca lo tomó de, ah, ok, estos güeyes lo van a sacar, y además de que Cristian le dijo que Aguesca era la persona que lo buscaba, y Cristian no la estaba buscando. Bueno, recuerda suscribirte al canal para ser al tanto, nos veremos en un próximo video.